Este sábado en el Museo de la Ciudad Luis Biondi tenemos la entrega de los premios Buenos Acate Letras y Pintura y la inauguración de la muestra del Salón de Pintura Buenos Acate. Estas dos actividades están enmarcadas dentro del aniversario de Jesús María. El jurado ya se ha expedido en ambos casos, en ambos certámenes. Y bueno, este sábado vamos a hacer la entrega de los premios y la habilitación de la muestra. ¿Qué categorías participan de este premio Buenos Acate? Bien, tanto en Pintura como en Letras ha habido dos categorías. En el caso de Pintura la categoría A es Pintura y la categoría B es Objeto de Diseño. ¿Con qué criterios se han seleccionado los mejores trabajos? Bueno, el jurado en el caso del Buenos Acate Pintura, el criterio fue la potencialidad visual de las obras, fue un criterio a tener en cuenta, bueno, por supuesto que entraran bajo el reglamento del salón, el tratamiento de, yo creo que la obra en general, el concepto, evaluaron mucho si había un concepto detrás de cada trabajo. En el caso de las letras, en este caso se contempló el uso de metáforas, eso fue un criterio que el jurado tuvo en cuenta, y la unidad en general de la obra, como, digamos, viéndola en su conjunto. Esto mañana a la noche y el domingo a la tarde premios Pío León. Así es, el domingo a las 18 horas en la estancia Jesús María se va a hacer la entrega de los premios Pío León, que es un acto clásico en la semana aniversario de Jesús María, bueno, a todos los premiados de este año que han sido, digamos, con el consenso de los vecinos. Y bueno, va a haber un espectáculo musical para acompañar este momento institucional tan importante y tan emotivo que suelen ser la entrega de estos premios, estos reconocimientos a diferentes ámbitos. ¡Gracias!